Y más importante, Madrid es divertido. Los Juegos Olímpicos no son solo celebraciones de la sport, son también celebraciones de la vida. Y te aseguro que no se celebran la vida como la gente española. No hay nada más como un café relajante de café con leche en Plaza Mayor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!